¿Qué es el torneo federal? Yo creo que desde el lugar que estuve y de donde pude aportar, siempre di lo mejor, siempre di el máximo de lo que yo podía dar. Estoy muy contenta con lo que pude hacer cuando me tocó entrar y con los minutos que me tocaron. Yo creo que estoy muy contenta con lo que pude dar en esos minutos. Estoy muy contenta con el equipo, con las chicas. Tenemos un grupo increíble, es muy bueno, es muy unido. Aparte ahora siguen los torneos. Nosotras ahora tenemos la Metropolitana, el torneo Metropolitano que arranca ahora a principios de septiembre. Viene la liga también, la segunda parte de la liga. Se está viendo si también arranca la liga de desarrollo. Así que tenemos varios torneos por delante, por suerte. Así que sí, yo me voy a quedar acá en el club a jugar la Metropolitana y lo que más se pueda, el torneo que aparezca, yo voy a estar. Así que nada, como equipo, creo que bueno, es un aprendizaje. Nos llevamos cosas muy buenas y para mí, como experiencia, jugar un torneo con estos equipos así de grandes, yo creo que siempre sacas algo bueno, sea ganando o perdiendo, siempre te queda algo.